El puente de Londres Mi bella dama El hierro se doblará y se romperá, se romperá El hierro se romperá, mi bella dama Construyelo con oro y plata, oro y plata, oro y plata Construyelo con oro y plata, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama El puente de Londres Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Ensegüince araña por un tubo subió Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack saltó sobre su cola limpio, y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne, y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras. Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en todas partes, yo tengo cuatro lados, soy un cuadrado, un cuadrado, soy un círculo, un círculo, y yo doy la vuelta, yo no tengo ningún lado, soy un círculo, un círculo, soy un triángulo, un triángulo, tengo forma puntiaguda, yo tengo tres lados, soy un triángulo, un triángulo. Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras. Soy un rectángulo, rectángulo, soy un cuadrado muy largo, yo tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo, soy una estrella, una estrella, muy lejos en el cielo, con cinco brazos puntiagudos, soy una estrella, una estrella. Soy un corazón, corazón, soy curvo e inteligente, soy una figura encantadora, soy un corazón, corazón. Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo, soy brillante y radiante, soy un diamante, un diamante. Somos figuras, puedes vernos en todas partes. Somos figuras. Pequeña Bullpid Pequeña Bullpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, déjalas quietas y vendrán a casa, meneando sus colitas. Pequeña Bullpid buscó a sus ovejas, pero no sabía cómo encontrarlas, miró a todos lados, de aquí y allá, aún no podía encontrarlas. Pequeña Bullpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola, cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas y en casa. Pequeña Bullpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas, quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas. Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy, prometo llegar a tiempo a cenar, mami dime que sí. Mami, quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes. Está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy, en los columpios y el arenero, mami dime que sí. Digo que no, solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos, y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie, su fiesta es a las seis. La casa limpiamos, hicimos tarea, mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré. Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré. Conoces al señor de los panques, de los panques, de los panques. Conoces al señor de los panques, que vive en Drury Lane. Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques. Si conozco al señor de los panques, de los panques, de los panques. Conoces al señor de los panques, que vive en Drury Lane. El viejo rey Kowler, un alma feliz, un alma feliz, era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. El viejo rey Kowler, un alma feliz, un alma feliz, era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. 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 Júpiter, el planeta más grande que ves. Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano, lo único que sabe es cómo girar. Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio es el más pequeño, cerca del sol. Venus el más caliente, a 471. Tierra es donde vivimos, creemos que es genial. Marte se conoce por de hielo cubierto estar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Júpiter es el planeta más grande que ves. Saturno es el que tiene un montón de anillos. Urano, lo único que sabe es cómo girar. Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, a tomar el té. Lola, trae tazas y platos, 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 a tomar el té. Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, a tomar el té. Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té. Abis saca el hervidor, Abis saca el hervidor, Abis saca el hervidor, a tomar el té. Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Todos tienen té. Lluvia, vete ya Regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira, mira Mira ambos lados Camina No corras Juega seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina No corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mira Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron Unirlo otra vez Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared 3 botellas verdes colgando en la pared 3 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 2 botellas verdes colgando en la pared 2 botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Diddle Diddle Dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle Diddle Dumpling mi joyón Fordtuping mi joyón Yeah! Yeah! Diddle Dumался mi joyón Diddle Dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyo Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 Betín Marín de Dopingway